¿Para los 40, 45 años que es viejo o no? Yo cumplí ayer 47, no me digas así. Somos de viejo. ¿Cómo me ves? Yo te veo bien, pero el problema es... Yo creo que estamos bien. Vos y yo, yo siento que estamos bien. ¿Vos podrías conseguir laburo en una empresa ahora? Es difícil. Yo creo que el tema del empleo siempre es un tema complicado. Te diría que a cualquier edad, ¿no? Parece como que en Argentina somos bastante autosuficientes, entonces un sector y seguramente otro sector que tiene relación de dependencia probablemente tenga muchas complicaciones, sin lugar a dudas. ¿Qué bandidos de 77 son viejos? Sí, un poquito antes también. ¿Cuánto impacta esto del combustible en el voto? Mirá, yo creo que impacta de modo indirecto en que se incorpora en una agenda que no es conveniente para el gobierno nacional, más allá de que después Massa se muestre como aquel que puede llegar a solucionarlo. Pero me parece que la diferencia entre el piola y el inteligente es que el inteligente no se mete en los problemas de los cuales el piola zafa. Es que el problema no es que lo pueda solucionar y se muestre como eso. Lo tiene que solucionar porque es el ministro de Economía. Sí, depende de él. Es algo que maneja él. O sea, no es que si lo soluciona brillante, lo solucionó. Es su obligación. Claro, pero vos sabés que las campañas a veces tienen dinámicas diferentes. Yo digo que el último mes de campaña no es exactamente que la realidad se impone y lo real y la verdad, sino que en realidad muchas veces jugamos con percepciones, con sensaciones. Entonces me parece que ante esta situación desencadenada seguramente por una mala praxis del gobierno nacional, del modo en el que se muestra Massa es como, bueno, yo voy a ser el garante de la solución, del otro lado hay certidumbre. Por eso vos decís que la sensación de la gente queda lo solucionó Massa. No estoy diciendo la sensación de la gente, estoy diciendo del posicionamiento de los candidatos. Sí, está bien, pero el que vota a la gente. No quiere decir que eso sea eficiente. Claro. Lo que estoy diciendo es, bueno, cuál es el relato que quiere imponer de la situación. Una situación que claramente lo deja expuesto un gobierno nacional sin lugar a dudas. O le jugaron, Chicho, una mala pasada. Porque si el acuerdo era no aumentar la nafta hasta el 31 de octubre, hasta las elecciones, ¿qué hay balotas? Creo que alguien se debe estar comiendo unas puteadas interesantes. ¿Quién? ¿Algún funcionario o funcionaria? Esto no te puede pasar. No, claramente. En general no te puede pasar, Chicho. En general no te tiene que pasar, no puede pasar, en un gobierno debiera ser lo suficientemente deficiente, pero nosotros lo que estamos analizando es la ilógica de que te suceda a un gobierno con un ministro de Economía candidato que te suceda a 20 días. Alguien se equivocó, alguien no firmó el cheque a tiempo o alguien no hizo el pedido a tiempo. Y sí, porque aparte hubo un preaviso. Sí. Esto en el interior del país hace 10 días que está pasando. El viernes decía que había dos barcos en el puerto que estaban esperando liberar la guita. No hay ningun dos barcos. Ahora parece que son barcos que están viniendo recién. Hay una falla, obviamente. No te puede pasar. Alguien hizo mal su laburo. Y te digo algo, Chicho, ya había un preaviso de esto porque en el interior hacía más de 10 días que venía pasando esto. Y nadie lo alertó. Nadie lo alertó. Sí, debía haber alerta pero no nos enteramos nosotros. Alguien hizo mal las cosas. Eso no tengas duda. Siempre hay que se equivoca. Porque si vos... A ver, independientemente de la provincia, nosotros importamos y exportamos combustible. Claro. Hay determinados combustibles que tenemos que importar. Y bueno, sabés que hay un balance con eso. Por eso me llama la atención. Yo creo que ahí se debe estar comiendo puteadas importantes. ¿Puede favorecer algo a Miley esta situación? Bueno, Miley, vos sabés que lo incorporó en la campaña porque comprende rápidamente de que al otro le está yendo mal en un tema que es central y que afecta al humor social. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, fue y se sacó las fotos que nombraban anteriormente. Y me parece que lo que hace es sobreestimular de que esto siga en el escenario y se muestra como alguien más, como uno más de los ciudadanos. Vos sabés que a nivel de liderazgo hoy quizá votamos más personas que se parezcan, que nos podamos identificar, aunque en realidad los dos candidatos que nos quedaron son bastante más alejados de lo que uno podría pensar. Pero bueno, Maza se muestra con gente en sus actos, muy al estilo peronista, en esa épica. Y Miley, que no lo hace tanto, aunque sí lo hizo en sus actos, por supuesto, el ir a cargar nafta lo posiciona como uno más. Miley diría por fin un poco de aire fresco con esto, ¿no? Por fin un poco de aire fresco, porque nosotros decimos que en campaña que cuando, claro, ni hablar, cuando el enemigo, cuando el rival se equivoca no hay que interrumpirlo, pero viste que la dinámica argentina hace que sean constantes interrupciones de los errores de uno y del otro lado. Entonces, Chiche recién decía, Chiche recién decía, acá hubo alguien que hizo mal su trabajo. Por lo menos para la campaña lo ha afectado, por lo menos en la dinámica de que hace un tiempo, no nos olvidemos porque nosotros tenemos la cabeza muy en el día a día, ¿no? Pero hace dos, tres meses, la dinámica de la campaña la manejaba Javier Miley antes de las PASO, sin lugar a dudas. Es que el problema es que... Desde las PASO a las generales la empezó a dominar Maza. El problema es que... Y él bajó, sacó el pie del acelerador. No. Miley. Miley. Miley en un momento se moderó, pero lo que realmente sucedió es que Maza empezó a tomar el protagonismo de alguna manera con cierta astucia, pero sobre todo con mucha audacia. El problema es que cada margen de error de acá al 19 de noviembre puede provocar un cimbronazo en cada uno de los candidatos. Si él no provocó nada no disarrales, nada te pago. Eso, Chiche, esto le genera a la gente malestar, enojo, terminan cargando la nafta más cara. No se traduce en el voto. Pero como me dicen ustedes, no subestiven al electorado, siempre me lo dicen y lo recuerdo. Me parece que ya la gente tiene una lectura política bastante clara. Recién lo decía un señor arriba de un auto. Esto de utilizar una foto para hacer campaña. O, por ejemplo, los distintos comentarios de trolls en las redes que parecían copiados y pegados que se le adjudica el espacio libertario. Me parece que si vos utilizás mal también una noticia te juega en contra. Es que la foto es real. El problema es que la foto es real. No hay múltiples. Opina política. Opina de todo. Sí, nosotros decimos siempre lo mismo, ¿no? Yo te opino de todo. Chiche, nosotros decimos siempre lo mismo. Analizamos... Tocino, plancho, labo. Que nosotros decíamos siempre lo mismo. Analizamos películas y la película se compone de muchas fotos. El tema es que a veces son fotos muy importantes y otras veces son una repetición de una enorme cantidad de fotos. Entonces, parece que la dirigencia política está esperando todo el tiempo el cajón de Arminio. Tengo que vender. Chicos, si hablamos de precio y calidad...